Tips importantísimos a la hora de montar un restaurante Investiga bien el mercado y la competencia Define tu concepto y enfoque único Esa es la forma en que se diferencia el restaurante tuyo de los demás Y desafortunadamente mis clientes son muy tercos en esto Porque no hay ninguna innovación en muchos de ellos en sus restaurantes Y esto es la diferencia entre el éxito total Y un negocio común y corriente que da dinero Establece un presupuesto realista y un plan financiero sólido También he visto en muchos de mis clientes en el pasado Que con suerte les fue bien Pero batallaron mucho con el tema del presupuesto En la medida en que arrancaron de la mejor forma En la presentación, en el mobiliario Todo es bien importante Casi que es preferible empezar pequeño Pero con todo bien, que hacer una cosa muy grande Pero con todo chueco Selecciona una ubicación estratégica Por supuesto, es determinante Diseña un menú atractivo y bien equilibrado Esto es otra batalla con mis clientes Y les ha dado resultados a los que me han hecho caso Contrata al equipo adecuado Incluyendo personal de cocina y meseros En la imagen, el servicio del negocio Adquiere los permisos y licencias necesarias Por supuesto, no te vas a poner a hacer cosas a la loca Porque también he tenido experiencias con mis clientes Que arrancan sus negocios No se han asesorado, por ejemplo, en temas de impuestos Y luego vienen las autoridades Y les ponen multas Y les toca bajarse de dineros muy importantes E inclusive de cierres Entonces tengan mucho cuidado Investiga y selecciona proveedores de alimentos Y bebidas de alta calidad Ahí en el mercado hay de todo Y muchas veces los clientes se enfocan en precios Y tengan mucho cuidado Porque a veces en precio De lo que parece ahorrarles A ustedes un dinero de su presupuesto Les va a salir caro con sus clientes Entonces mucho cuidado con eso Diseña una estrategia de marketing efectivo Asesórate muy bien de cómo hacerlo Es la mitad de un negocio Lo que no se promociona No se vende Realiza una prueba de operaciones Antes de abrir al público Esto ha pasado en veces Y abrir sin haber hecho estas pruebas Es que son subestimados Muchas veces los primeros clientes Y se vuelven el voz a voz A favor o en contra de los negocios Esto puede ser una jugada Un lugar muy complicado Así que tengan mucho cuidado Háganlo bien Y cuando haga su presupuesto Establezcan el tiempo de la preparación Que son estas pruebas Como parte de lo que deben hacer Antes de abrir Aquí les dejo estos tips Nos vemos en la próxima Señalos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!